¿Qué es el acoso? Esencialmente la palabra acosar significa perseguir a alguien sin descanso, y podemos entenderlo también como un hostigamiento constante que genera un perjuicio físico y o mental en la víctima. Últimamente esta palabra se usa muy a la ligera por gente que desconoce sus implicaciones. Vamos a despejar las dudas con unos ejemplos que dejarán todo muy claro. A continuación, la caravana del misterio de Sebastián Derain presenta ejemplos de series animadas para explicar qué es el acoso. Lo primero que debemos comprender es que, según lo observado, existen cuatro diferentes categorías de acoso. A su vez, cada una de estas podría dividirse en subcategorías, como relación de violencia, como ejercicio de poder y como autosatisfacción. Veamos la primera categoría. Acoso de un grupo hacia otro. Esta categoría consiste en el acoso que un grupo social realiza sobre otro distinto. Subcategoría, como relación de violencia, podríamos ver a los Saiyajin acosando a los Tsufurujin en el planeta Vegeta, historia que nos es relatada en Dragon Ball Z. Los Saiyajin comenzaron a atacar las ciudades de los Tsufurujin para reducirlos y aniquilarlos hasta apoderarse del planeta por completo. Subcategoría, como relación de poder, podríamos notar en el anime Little Witch Academia la forma en que un grupo de empresarios modernos pretenden arrebatar el financiamiento y el prestigio a la Academia de Brujas Luna Nova, procurando reducir de todas las formas posibles sus ingresos y la aceptación de la gente hacia la brujería. Michel Foucault decía en su texto El sujeto y el poder que hay una gran diferencia entre una relación de violencia y una relación de poder. En la primera, simplemente la acción de un grupo violento termina por someter a la fuerza al otro actuando sobre un cuerpo o sobre las cosas. En la segunda, es la estructura económica y social lo que obliga a unas a realizar determinadas acciones. Como relación violenta, los Saiyajin destruyeron edificios y gente de los Tsufurujin sin darles opción de tomar decisiones. Como relación de poder, los grupos políticos liderados por los Hambridge buscan cerrar la Academia Luna Nova y para ello buscan el modo de que la gente se aleje de dicha institución para que ellas mismas tomen la decisión de cerrar su academia. Segunda categoría Acoso del individuo a la sociedad Esta categoría nos habla de personajes que atosigan a un determinado perfil de gente perjudicando a la sociedad. Como relación de violencia vemos al maestro Kamezenin mejor conocido como Roshi Actúa directamente sobre los cuerpos de mujeres atractivas Recuérdenlo Una relación de violencia actúa directamente sobre el cuerpo o sobre las cosas materiales. Como relación de poder tenemos nada más y nada menos que a Hawk Moth, Papillon, Lepidóptero quien se la pasa buscando gente a la cual promete dar una habilidad especial a cambio de que le entregue los prodigios de Ladybug y Chat Noir. Tercera categoría Acoso de la sociedad al individuo Es en esta categoría donde podemos ver que los individuos en sí mismos no son acosadores pero deja claro que la sociedad sí lo es. Como relación de violencia el ejemplo idóneo es el episodio Una lección para Johnny de la caricatura Johnny Bravo En dicho episodio una pitoniza obliga a Johnny a experimentar lo que es ser mujer Johnny se percata de que a pesar de que ningún sujeto la persigue por la calle constantemente es abordada por diversos sujetos que no ven de las mujeres más allá del cuerpo Esto es muy aproximado al concepto de banalidad del mal que Hannah Arendt define en su libro Eichmann en Jerusalén Resulta que un oficial nazi estaba siendo juzgado por el asesinato de muchísimos judíos La opinión mundial estaba a favor de satanizar a Adolf Eichmann pero Hannah llegó a la conclusión de que ese sujeto suele ser un burócrata mediocre en una oficina y no el hombre perverso que los judíos querían hacer ver por puro resentimiento Lo mismo pasa con el acoso callejero La inmensa mayoría de los hombres que le dicen cosas a una chica que ven por la calle no son ni enfermos, ni pervertidos, ni acosadores per se Son personas mediocres que creen que un piropo ocasional no hace ningún daño Sin embargo, lo que para ellos es ocasional para las chicas resulta en un acoso social que perjudica su salud mental Las mantiene con la sensación de que están inseguras y justo dicha banalidad del acoso callejero es parte de lo que las feministas llaman patriarcado De hecho, en mi novela Justicia y Olvido La noche de Saturno Laura Ruiz Ferrera la protagonista sufre este tipo de acoso al grado que comienza a vestir andrajosa para que los chicos la dejen en paz y trata de hacerse invisible pero muy a su pesar que sus padres se la pasen mudándose de un lado a otro la república la hace sentir por completo invisible y por tanto, insignificante lo que la lleva a tener lapsos paranoides hasta que busca un sentido para su existencia Como ejercicio de poder podemos ver la forma en que las diamantes azul, blanco y amarillo trataban a Pink en la serie de Steven Universe Lo que las diamantes buscaban era que la menor de ellas se comportara como las demás según los estándares de jerarquía Pink constantemente transgredía el orden que las demás buscaban preservar con afán de que Pink actuara como ellas querían adoptaban acciones para orillar su comportamiento la encerraban en un calabozo la apartaban de sus compañeras le quitaban sus mascotas si inventaba pretextos sobre la dificultad de regir una colonia le enviaban refuerzos era constantemente asediada por las demás y estaba coercionada a seguir sus reglas o recibir castigos Cuarta categoría Acoso individuo a individuo Como ya lo dice el nombre es el hostigamiento que se vuelve personal como relación de violencia tenemos a Ishida y Nishimiya de Koen no Katachi conocida en Latinoamérica como una voz silenciosa no es precisamente una serie pero fue el que se me ocurrió más rápido Ishida se la toma personal con una chica sordo muda y la vulnera de forma física en cada oportunidad que tiene porque considera que ella se extraña y no tolera eso para fines de este video no importa lo que sucede después Ishida actúa sobre su cuerpo y las cosas de Nishimiya como relación de poder recordamos al heladero y su padre en Hey Arnold el heladero vivía estresado por la presión de vender una gran cantidad de helado o sería despedido por su propio padre quien se la pasaba vigilándolo para recalcar las condiciones a las cuales estaba sometido viendo el episodio queda claro que hay una fricción entre ellos donde uno quiere arruinar al otro y el que es explotado es decir el heladero está sujeto a las condiciones impuestas por el dueño de los medios de producción quien además es su progenitor y tiene claras intenciones de obligarlo a salir de la empresa como autosatisfacción podemos encontrar a Hinata Hyuga de Naruto continuamente observando al protagonista constantemente pero sin hacerle daño física o mentalmente este tipo de acoso es de carácter puramente bullerista pero no necesariamente alusivo a la parafilia después de todo Boyur simplemente significa mirón Hinata observa a Naruto no por placer sexual sino porque considera admirables otro tipo de características del personaje como su persistencia constancia y fuerza de voluntad ya que empatizaba con él al sentir que ambos eran mediocres pero la disciplina y el esfuerzo podría hacer que mejoraran sin embargo todavía esto no termina dentro de la subcategoría de autosatisfacción hay otro subtipo que si es de carácter perverso donde observar o aproximarse a un individuo resulta excitante aquí nos encontramos a Demencia de los cortos animados de villanos quien además de padecer y bristofilia busca desesperada e incansablemente la atención de Lord Blackhat que va desde hacer lo que a él le gusta hasta insistir sobre manera en que él la note acudiendo excesivamente a su oficina o revisando sus redes sociales espero que con esto el tema quede claro al menos hoy aprendiste algo nuevo ya sea sobre Foucault Hannah Arendt o sobre el acoso nos vemos en la próxima edición de curiosidades de la caravana del misterio de Sebastián Derain ¡Gracias! 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 ¡Gracias!